¿Estamos bien? Estamos bien. Gracias. ¿Quién ha hecho buenos días? Curser es una plataforma pensada para gente, institutos que dan clases y cursos en una primera etapa presenciales. Nosotros lo que vimos fue que había gente que da cursos y sobre todo emprendimientos o pymes que dan cursos que dedicaban mucho tiempo a la parte de gestión de consultas, pagos, administrativos y demás. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una plataforma para que puedan gestionar todo su negocio, cobrar online, tener la lista de inscritos y demás. Eso es una parte. Después lo que estamos sumando también es la posibilidad de que puedan hostear y dar cursos online ahí. Y la otra pata es, tenemos un marketplace, como si fuese un mercado libre de cursos, donde vos podés entrar y buscar por categoría distintos cursos. Quedés hacer un curso de cocina, podés entrar, buscar y vas a ver distintas opciones, fechas, precios, comparar las opiniones de la gente y reservar. Y cursos lo arrancó hace ahora dos años. O sea, yo cuando volví a Australia, había una idea muy similar allá y me había gustado y la tenía siempre en la cabeza. Y cuando volví a Australia, como todavía tenía mi emprendimiento allá, me tomé mi tiempo para ir viendo qué hacer acá. Hice un poco de consultoría y demás y en un momento conocí a uno de mis socios y ahí le conté esta idea y empezamos a trabajarla juntos y eso fue hace dos años. Sí, siempre me gustó. O sea, en general somos, cuando yo le conté, tuvimos bastante en común de que a los dos nos gusta como aprender. Somos de estar leyendo todo el tiempo, viendo cosas online, hacer cursos también nos encanta. De hecho, el año pasado, el evento de fin de año nuestro fue hacer un curso de cocina. Así que sí, me gusta el tema. O sea, hago menos de lo que me gustaría, pero me gusta. Sí, ahí hay mucho para hablar de cómo distribuir los porcentajes de los socios. En general, y yo lo estoy alineado, tenés muchas teorías, ¿no? A veces alguien dice, ah, pero yo tengo la idea, yo tengo, no sé, yo fui el que arrancó. Para mí, arrancás mal con un socio si cuando estás, si no hiciste nada, lo único que tuviste fue la idea y ya estás queriendo tener un porcentaje mayor que él. Entonces, nosotros de alguna forma dividimos en tres partes iguales, porque arrancamos básicamente los tres al mismo tiempo. O sea, que yo había hecho un par de cositas antes. En general, todo el esfuerzo lo van a hacer los tres. Después lo que se suele hacer es un contrato de vesting. Que el vesting, básicamente, puede estar atado a distintas características. Puede ser tiempo, puede ser objetivos. Pero lo que hace es decir, yo tengo un 33% de la empresa, pero me lo tengo que ganar. ¿Por qué? Porque bueno, querés dividir las acciones de la empresa con alguien que a los dos meses se fue. Pues si a los dos meses se fue y tiene el 30% de la empresa, ¿qué vas a hacer con eso? Digamos, es una locura. Entonces, lo más normal y que se hace también mucho en Estados Unidos y demás, al menos en el mundo emprendedor digital, es un contrato de vesting a cuatro años. Donde vos lo que haces es, en cada año te ganás un 25% de tu total. O sea, un 25% de ese 33 que tenés. El primer año se hace un cliff. Lo que significa eso es que tenés que estar el año completo para ganarte ese 25% de tu 33. Y después a partir del segundo año es mes a mes. O sea, yo me fui el segundo año en el mes dos, se hace el proporcional al anual, digamos. Entonces, eso es lo más normal y es lo que hicimos nosotros. Después tenés otras formas que pueden ser por objetivos. Es decir, bueno, el primer objetivo es lanzar la página o la app o lo que sea. Entonces, una vez que lanzamos esto y que tenga ciertas características, cada uno se gana su 20%. O sea, son distintos mecanismos, pero lo que se busca justamente es tratar de que la forma de distribuir esas acciones sea lo más, digamos, razonable posible y que cada uno se esfuerce por llegar a eso. Eso es, bueno, es medio filosófico, digamos. Yo creo que cualquiera podría emprender, no cualquiera tiene ganas de emprender. Y lo que la mayoría imagina que es emprender, probablemente es muy distinto, digamos. Tenés que obviamente estar dispuesto a estar 24-7. Tenés que estar dispuesto a no tener certidumbre. Porque la realidad es que cuando vas emprendiendo, muchas veces la idea con la que vos arrancaste termina cambiando. Después los tiempos que vos tenés planteados, sobre todo acá en Argentina, van cambiando un montón. La plata que vos pensaste que iba a entrar, no entró. Los clientes que pensaste que iban a tener, no los tenés. Entonces, yo creo que es, sobre todo para la gente que no le molesta remangarse y meterle sin parar, digamos. Porque en general te va a costar llegar a reemplazar un sueldo de mercado de una empresa. Pero que todos pueden, sí, yo creo que todos pueden. Tenés que simplemente hacerte la cabeza de lo que implica y animarte. O sea, yo me canso de escuchar con gente que quiere emprender, me junto a charlar un montón y la mayoría se queda en la idea. O sea, es impresionante. La mayoría dice, ah, sí, tengo esta idea para hacer esta app, etc. Y después, hablas dos meses después, no, que no sé qué. Y es animarse, ¿viste? Es dar el primer paso y una vez que te metiste. Y a mí siempre me pasa eso. Como tengo la idea, arranqué y de repente me di cuenta las dos semanas que ya estoy metido en el medio del nuevo emprendimiento. Pero bueno, no sé si, te tiene que gustar y no necesariamente emprender sea el único camino. In-startup es una movida grande que surgió en Estados Unidos, el sistema tecnológico, que básicamente son formas de emprender tratando de bajar el riesgo lo más posible. Entonces, que te dice básicamente es, tratá de hacer un producto mínimo viable, que es como un prototipo, lo más simple posible, que te ayude a validar ciertas cosas de tu modelo de negocio. Entonces, principalmente es que hay alguien que le interesa pagar tu producto. Entonces, nosotros lo que hicimos, y habla mucho de trabajar con el cliente, incluso antes de que tengas el producto y de desarrollar ese cliente para entender su problemática. Porque si vos lográs resolver bien esa problemática, tenés algo interesante. Y la idea es que cuando desarrollás tu producto, esté directamente solucionando ese problema y no algo que vos te imaginaste en tu cabeza, que es lo que nos pasa siempre. No, yo creo que esta idea está buenísima, le pregunto a mi mamá, mi papá, mi primo, mi amigo, todos me dicen que es espectacular, pero después te das vuelta y el mercado es así, o a nadie le interesa, o lo solucionaste de la manera que no va, digamos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, dijimos, bueno, antes de empezar a escribir ninguna línea de código, salgamos a hablar con gente que dé cursos. Y agarramos, entrevistamos, agarramos con Juanpi de Google Maps, lugares que dan cursos, decíamos, bueno, hoy vamos y vamos a hacer estas 10 cuadras. Y íbamos, pasábamos uno por uno, después nos encontramos un lugar que daba cursos, entramos, y entonces entrábamos, hola, mirá, estoy armando este emprendimiento, queríamos entender un poco las problemáticas, sé que capaz, digamos, cómo tomar las reservas. Entendiendo un poco esas problemáticas, beliando el problema, hicimos como 70 entrevistas. Y en una, entramos a un lugar que daba clase de cerámica, en Palermo, me acuerdo, perfecto. Y, nada, entrábamos, o sea, nosotros íbamos sin avisar, tocábamos el timbre y entrábamos. Y la señora, una señora grande, se empezó a poner medio incómoda, tensa, y empezó a insultarnos porque pensó que queríamos robar. Así que nos sacó, carpiéndose, no, váyanse de acá, no sé qué, que esto no me gusta. Nada, obviamente nos fuimos, pero fue la única de 70 que nos sacó así, fue gracioso. No, váyanse, nada, entr Revad Ohrient. No, váyanse, nada, entrábamos.